Presidenta, bueno, la verdad que terminando el año con un debate tan profundo como es esto, la verdad que tengo que felicitar a todos los senadores y senadoras por el respeto a distintas opiniones. Nos hemos sabido respetar y hemos crecido muchísimo en la diversidad. También tengo que felicitar a los integrantes de los plenarios de comisión que estuve varias horas siguiéndolo hoy, no participo de ninguna comisión, pero por supuesto me interesaba el tema y me quedo con algunos conceptos de algunos expositores. Y expositores, señora Presidenta, que tienen historia, que están formados como... El doctor Barra, en la parte jurídica, el doctor Toller, otro hombre que tiene historia dentro de esta casa y que fue presidente de la Convención Constituyente, el doctor Eduardo Menin. Y ellos decían, y lo siguen sosteniendo, que estamos ante un proyecto que es inconstitucional. Y está claro el artículo 75 de la Constitución, inciso 22, cuando habla del derecho del niño. Y habla del derecho que hay vida a partir de la concesión. También aprovecho para decirle a mis pares de Entre Ríos que en la Constitución de Entre Ríos, en el artículo 16, también está escrito en nuestra Constitución Provincial que se conta la vida a partir de la concesión. Fueron una exposición donde había pluralidad de voces, pero ninguno de otros expositores pudieron dar vuelta la posición que la vida se conta a partir de la concesión. Ninguno. Ninguno. También hay senadores acá de recinto, saben mucho de la Constitución y no los escuché hacerle una pregunta a estos tres hombres nombrados como Barra, como Toller o como a otros, que por qué era inconstitucional. Sin duda acá hicieron exposiciones quisiendo disfrazar que sí, que es constitucional este proyecto. Entonces esto me lleva a decir, no puedo votar esto, porque cuando vinimos acá a jurar, en el caso mío a fin del 2013 y a fin del 2019, yo juré por la Constitución de respetarla y cuidarla. Y esto estamos tratando un proyecto que es inconstitucional, quiere decir que no estoy respetando a la Constitución ni tampoco cuidándola. Pero pasando a otros expositores, tuve la expositora del Uruguay y una expositora de México, de México la doctora Vázquez, la de Uruguay, no recuerdo bien. Y hablaron, en el Uruguay se despenalizó, pero no resolvió el problema de la mortería materna. No lo resolvieron, siguen con ese mismo problema. Y la doctora Vázquez de México dijo que hace 13 años que se despenalizó y sin embargo aumentó en comparación de otros estados que todavía está penalizado el aborto. Quiere decir que esta ley, que esta ley que se está votando acá o que se está tratando, no va a resolver el problema. ¿Y saben cuál es? Yo creo que el problema es acá de políticas públicas, pero el gobierno hasta ahora tomó otro camino, porque también escuché a otra expositora, Eveline Rodríguez, tiene una red de provida, tenía un 0800, lo siguen teniendo, que en una época estaba subvencionado ese 0800 por el gobierno nacional, pues se lo sacaron a la subvención. Felizmente hay gente muy solidaria y siguen. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado Nacional, acompañando a ese ser gestante, acompañándolo, ayudándolo en ese momento tan crítico. No va a resolver el problema si no están acompañados con políticas públicas. Entonces, yo digo, después otro tema, la objeción de conciencia. Estamos despenalizando el ser gestante, pero estamos penalizando a otro. A la ginecóloga, al ginecólogo, a los tetras, al enfermero o a la enfermera profesional. Una joven va a hacerse a un aborto, a una institución donde hay objeción de conciencia, se niegan y resulta que terminan, hasta el título pueden perder esos profesionales en esta ley. Y vuelvo a lo que decía el doctor Menem, es una ley y que sentí vergüenza ajena cuando dijo muy pobre legislativamente, muy pobre, porque está despenalizando al ser gestante y penalizando a los profesionales que están con objeción de conciencia. Y también dijo el doctor Menem que es una aberración institucional esta ley. Por eso, en este caso, yo creo que tenía que haber mucho más debate. No podemos, yo en el caso mío no puedo votar esta ley, porque voy a ser cómplice de penalizar a personas inocentes, como médicos, como enfermeros, como profesionales de la salud. Tengo que ahorrar mi juramento, por eso voy a votar en contra. Pero también debo decir que no es oportuno este proyecto, porque no es el momento por todo lo que nos pasó a los argentinos en este 2020 con el tema del COVID. Sin duda tendríamos que estar ocupándonos de otras cosas. ¿Cómo resolvemos la pobreza? ¿Cómo resolvemos el empleo? No, estamos acá. Pero aparte se hizo con mucha picardía. Y pueden coincidir conmigo o no, pero para mí es una cortina de humo, porque acá muy cerquita, a pocos metros de acá, en la Cámara de Diputados se le está haciendo el saqueo más grande a los jubilados. Pero están todas las cámaras de televisión, aborto sí, aborto no. Y se está pasando un elefante por adelante nuestro. Y mañana y hoy es el tema del aborto nada más. Así que, para respetar y cuidar la Constitución, por lo que juré, honrar mi juramento, yo voy a votar en contra de este proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Senador De Angeli. Tiene ahora la palabra.